muy buenas gentecilla pues nada estamos en dreams de nuevo y vamos a probar unos niveles en este especial de dream bueno especial en estos capítulos de dreams bueno vamos a ver qué jueguecillos hay para las playstation vr es compatible con la playstation vr y eso a ver que nos depara bueno el primer nivel que vamos a probar es pacman journey de y que a 128 los vale ya les dije que lo tenía que probar y nada vamos a ver esta cómo decirlo esta visión que tiene el del pac man vale visto desde desde otra perspectiva según me comentó bueno vamos a probarlo y lo vamos viendo vale vale es como me comentó no ha intentado hacer un pac man pero desde ya como falta no dios al árbol vale es como muy no me recuerda a mus que fue en el vídeo en que me comentó que estaba haciendo esto y es como como astrobot quizá no lo veo un poco borroso pero creo que no es del juego creo que es como ya hace calor lo estoy pasando un poquito más a ver si puedo nadar no puedo nadar hola hola para cual venga vamos imagino que tendría que entrar a la casa porque este tío se curra los juegos un montón pues no nos hacía la casa no pensaba que no puedo tocar el agua me muero me imagino que aquella será la casa donde venimos no sé he cambiado de nivel vale con él con el botón de pausa porque no sabía muy bien qué tiene que hacer me imagino que todavía está experimentando con este juego porque veo que no me deja hacer muchas cosas vale y ya sabéis que que currarse un nivel de dreams tiene curro vale así que nada la idea de momento pinta muy bien pero poco más os puedo enseñar me de cara es feliz vale vamos a probar este pocket adventure vr full game de sorrel y sorédi con las gafas se me van empañando con el calor y que está pasando es un juego miniatura circle control as vale square select level jump ay que gracioso me ha quedado el bico vale level 1 sí aquí no vale pero mira la llave y detrás vale como he leído que me caigo y hay otra llave entonces lo que voy a hacer i estas joyitas que se quedan por aquí perdidas ahí arriba hay otra llave y aquí hay otra tienes que encontrar otra llave ah vale tengo que empezar desde el principio maldición vale máximo cuidado no puedes ir a lo loco como a ti te gusta vuelve con cuidado vale y ahora ¿qué haces? vale vale ¿seré capaz de completar el primer nivel o soy tan burro que no lo haré? vale yo juro vale world 2 nivel 2 vale vale mira tengo una llave ahí vamos a por aquella primero hostia hay otra ahí abajo a ver esta la tengo y ahí otra ahí abajo vale 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 el rollo es que no sé cómo llegar a aquella porque he visto que me he caído me he llevado con doble salto wow hay que ajustar el doble salto a 2b oh maldición vale 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 venga 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 vamos vamos ahí está bueno vamos a ver el nivel 3 también y lo voy a dejar porque esto tiene pinta de ser como el del perezoso que me tengo unas enganchadas mira hay uno ahí estoy señalando con el dedo hay uno aquí y no quiero pegar una enganchada aquí vale os lo recomiendo un montón que lo juguéis está súper entretenido yo ya le he dejado mi pulgar hacia arriba juegaso bueno pues ahora vamos a probar dax de dog redux vr como estáis viendo este vídeo va de plataformeo vale el creador es start south de 64 vamos para allá hola hace como que vuela vale hay que coger pero haces algo más no vale hay que coger esto morir zoom on the enemy vale vale eso no es un enemigo y si es un enemigo no lo puedo matar que viene la rumba bueno estoy jugando más porque tengo curiosidad porque ver qué pasa cuando lo coges todo ¿sabes? me desculpa a tu tía tía que hace efecto metralleta vale los tengo todos me ha matado vale no me ha matado no me ha matado vale monta a la nube pone react desil llega a la salida que es aquí yujuu pues está gracioso el juego la verdad vale pues esto es dax de dog redux vr creo que no tiene más niveles ahora probaré un poquito pero bueno con este primer nivel ya os hacéis una idea y si queréis lo podéis probar me estoy dando cuenta así revisando que casi todo que hay un mogollón de juegos muchos 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 de terror ese tío podéis crear otra cosa ¿no? que hay gente como a mí que no nos gusta el terror y que que no os probar otras cosas bueno pues repetimos con Ica 128 hechos los con welcome the moon vale vamos a ver experiencia astrobot preso de doctor yo espacio tercera persona como me dé un susto me cago en mi vida esto que es a toque poseerlo me comento que este juego es de los primeros que hizo voy a el tío que guapo ¿no? hostia que susto me han dado me siguen ¿para qué sirve eso? ¡ay! que gracioso ¿haces algo más? mira ahí hay algo que brilla y como brilla yo voy a tocarlo imagina que es lava y me muero ¿dónde estás? aquí ¡hey! hola mira para atrás mira para atrás hola soy vuestro rey y vengo a comunicaros de que esta tierra la vamos a colonizar mira ahí hay algo eso sí que es algo aquí tendría que meterle el hashtag ojo cuidado este juego es de los que le molan a monkey piton de forum pater el poca ahí no digo nada ahí lo dejo aquí ¿esto qué es? mira esto es el el roger 49 que han mandado a la luna seguramente se pueda hacer algo más yo he perdido mi tripulación ah están aquí venid tripulación de esclavos malditos bueno yo como habéis visto no he hecho todo lo que he podido este que lo ha pasado que está pasando este es el que no salta más vale pues nada espero que se haya molido le podéis dejar un un super like como he hecho yo pulgar arriba descubre el nivel de experiencia con lo que estoy haciendo no